No, está filmando Bueno, no nos dimos cuenta y filmamos ¿Dónde? ¿Puedo filmar? Es que era El espanso Y yo soy Juan, el tipo que esculta es mucho Dale Hace de cuenta que cantas Dale Hay un papo que se llama Tonto Y salta, y salta Por todo el jardín Y yo le digo Tonto, vení Y él salta, salta Y yo le digo Tonto, vení Y él salta, y salta Te voy a matar Te voy a matar Cuando te digo Tonto, vení Y él salta, y salta Contento, con buen aliento Yo sé que llevo cara de serio Y ven, el autor tiene un símbolo No lo tapes Ahí está No, se nos acabó la memoria Tonto, apenas Donto, mutations Tonto, y salta Mi mal